Como todos los viernes, vamos con Juan Mussi, quien responde a nuestras dudas financieras. En esta ocasión, ¿qué pasará con Trump y nuestras finanzas? Veamos. Bueno, pues la pregunta por mucho en la semana fue qué tanto nos va a afectar la presidencia de Donald Trump y pues cómo vemos esta situación de cara pues ya a su toma de posesión. La verdad es que sigue siendo tremendamente incierto. Los discursos hasta ahora que hemos visto, incluido el de la toma de protesta, pues son discursos prácticamente todos en el mismo sentido. Lo importante será ver ya sentado en la oficina al presidente de los Estados Unidos, ya no al presidente electo, pero sino al presidente en funciones, y ver verdaderamente cuál es esa agenda de prioridades. Ver verdaderamente hasta dónde quiere llevar y hasta dónde quiere ser agresivo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ver si lo que están planteando, y por ahí se habla de que pudiera hacerse un frente o un bloque en el que Canadá, Estados Unidos y México permanecieran dentro del área del libre comercio. O sea, esto sería incluso volteando esto que hemos venido oyendo de Donald Trump repetidamente y que dejáramos de tener tratados de libre comercio con el resto del mundo. Esto es nada más respetar el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, México y Canadá y no reconocer los demás tratados. La otra es, bueno, pues que se pusiera un impuesto parejo para todas las importaciones en Estados Unidos. Entonces, hasta no saber bien por dónde va, qué es lo que va a hacer, cuál es su agenda de prioridades, difícilmente lo podremos saber. Yo lo único que sí les digo es que es bien, bien importante la habilidad y hasta cierto punto la agresividad con la que se presente la delegación mexicana a negociar y a platicar estos temas, porque una mala negociación, una imposición de tarifas muy altas en el Tratado de Libre Comercio que pudiera desencadenar en todavía un menor crecimiento de México, lo que me preocupa es que México crezca menos, al crecer menos, desde luego vamos a recaudar menos y al recaudar menos la estructura fiscal se pueda seguir deteriorando más y que con ello nos bajen la calificación. Eso es lo que me preocupa. Entonces, pues de momento desafortunadamente sigue siendo muy incierto y creo que la semana que empieza, este próximo lunes 23, pues empezaremos a ver poco a poco con más claridad. Gracias y muy buenas noches.